La posibilidad de otra ola de miles de cubanos rumbo al sur de la Florida tiene a muchos políticos preocupados. Dentro de esta nueva incertidumbre para la ciudad de Miami, encontramos un centro de servicios migratorios en la calle 8 con la peculiaridad de ofrecer ayuda a inmigrantes con bajos ingresos. Ana Carla Reitor, gerente de Servicios Migratorios USA, nos explica que ellos ayudan a las familias de bajos ingresos con sus trámites migratorios como residencia y ciudadanía y reclamación. ¿Quiénes califican? Si usted recibe sellos de comida, tiene Medicaid, está desempleado, recibe beneficios de seguro social, está retirado o gana menos del 150% de la guía federal, usted podría ser elegible.